Ayer aproximadamente a las 19 y 30 comenzó un poco de incendio en la isla 46 y bueno, me dirigí hacia la comisaría de Mosconi a pedir ayuda de que por favor llamaran a bomberos, pero específicamente a perfectura porque como es una isla y es enfrente y bueno, la policía me dijo que esperara, que volviera al lugar y esperara que vinieran los bomberos pero los bomberos no pudieron ingresar ni atingirse hacia enfrente de la isla 36 el incendio se produjo centralmente en la isla, no focos aislados espero que la justicia investigue todo esto ¿pero tendría algún tipo de relación con lo de las caletas o no? la justicia se tiene que encargar de investigar este hecho yo fui a pedir ayuda ¿y la respuesta fue? nada porque no vino nunca la policía y bomberos nunca pudo ingresar ¿qué daños originó esto de ahora? ahora que estamos a la luz del día vamos a ir a a firmar bien que es lo que hay que es lo que quedó a la madrugada comenzó a detenerse la llamada pero el humo es interminente bien ¿cuántas hectáreas son? 140 hectáreas de la isla 36 y de este lado son aproximadamente 20 hectáreas de la comunidad cósmica bien ¿ustedes viven ahí? ¿hay gente viviendo en el lugar? sí ¿perdieron parte de sus viviendas o algo por el estilo? la casa es habitable no te puedo decir exactamente mucho porque todavía no he ingresado estoy acá pero otros familiares están allá bien ¿alguien sufrió heridas de algún tipo? no por suerte nada por suerte bien Débora, ¿cómo sigue esto? ¿ustedes hicieron una denuncia? sí hicimos una denuncia penal y voy a pedir intervención del CODESI bien comentanos o comentar un poco a la gente qué es el CODESI y por qué pedís su intervención porque es el ente que nos ampara a todas las ciudadanías de Mapuche, Tehuete y comunidades indígenas bien vos hablabas también recién de los daños ambientales que provoca este incendio sí para todos que este mal no es solamente como un atentado hacia la comunidad COSPI porque nosotros poseemos ese lugar pero el mal es para todos porque nuestro planeta necesita más oxígeno y necesitamos de nuestra hábitat nuestra tierra es nuestra hábitat vos recién decías un atentado a la comunidad ¿ustedes lo viven así como un atentado? yo sí lo vivo así como un atentado bien ¿y el resto de la gente que vive en el lugar también? sí y a todas las comunidades también porque el hecho ocurrido de la semana pasada de robarnos la bandera si bien es algo material pero es un símbolo es un atentado a toda la comunidad de la República Argentina que se hagan que se hagan que se hagan que se hagan que se hagan